Pachuchito, pachuchito, ¿qué qué? Pachuchito, ¿qué? En mi vida crecen los barrones Se oscurecen mi bella ilusión Que no la dolían dejada por tu perro Que se muestran de una mente y corazón Porque si tu quieras me siguen los obras Prob 네가 si tu queeras mi destino Hagan que porradino hay que ser Porque se me abres un bebé Por mi camino Porque se me abres un bebé Por mi camino No me digas nada del pasado Ni recuerdes lo que sucedió Ni recuerdes lo que sucedió Y eres un negativo a mi dolor Y eres un negativo a mi dolor Y eres un negativo a mi amor Y eres un negativo a mi dolor Y eres un negativo a mi dolor